¿Crees que esto quedará en los bistros? Sí, hermana. Ay, finalmente abrirá la galería. Estoy tan emocionada. Por fin podré verlo con mis propios ojos. Espero que no quiebren en tres días, porque gastaron mucho dinero. No, hermana. Nada de eso ocurrirá. Escucha, hermana. Nuestra madre sabe que organizaste la decoración. No quiero arruinarlo. Silencio. Mamá fue a la subasta, hermana. Además, nosotras nos iremos antes de que llegue. Ay, estoy muy emocionada. Escúchame. Sé muy bien por qué te sientes así, hermana. Estás enamorada, no hay duda. ¿Crees que lo estoy, linda? Ay, sí es cierto. Peleamos mucho y demás, y a pesar de todo eso, nunca podemos dejarnos. Estamos enamorados. Sí, es amor. Escucha, el secreto de nuestro matrimonio es que nos amamos como locos. No nos rindimos. Hermana, pero hay algo que debes pensar. No puedes vivir sin dinero. Oye, por favor, no digas eso, hermana. También importa el amor y el respeto. ¿Tú qué opinas, Lale? Te diré una cosa. El dinero influye en la felicidad, pero no lo es todo. El amor es lo más importante. Mira, tú siempre estuviste en contra de los diamantes, pero cuando viste el tuyo, te encantó. Una mujer debe ser feliz, debe sentirse muy consentida y también atendida. Él debe sorprenderla. ¿Por qué estás diciendo eso, Nergis? Esa era se acabó, linda. Somos mujeres, trabajamos, producimos, ganamos nuestro dinero y podemos comprarnos nuestro anillo. No me digas eso, hermana. Si algún día trabajo, será porque quiero hacerlo. Mamá nunca nos enseñó eso. Fuimos a la escuela y estudiamos. ¿Y creen que me casaré con alguien que no tenga dinero? No creo poder hacerlo, hermana. No, no soy como ustedes, lo siento. Es cierto, no eres así. Está bien. Deseo que te cases con alguien que sea así, hermana. Y que estés tranquila. Sí, puedo ser muy feliz con dinero, pero él tiene que amarme, respetarme y también debe cuidarme. Encontré a Zamed y creo que es perfecto. Que tengas lo que quieres, cariño. Ya está listo, podemos irnos. Vámonos. Lali, ¿podrás hacerte cargo de todo tú sola? Ay, no te preocupes, puedo con todo. Ay, voy a presentarle a Zamed a mi cuñado Nur. En realidad ya se conocen, hacen negocios juntos. Zamed se asombrará cuando sepa que te vas a casar con él. Ah, sí, así es. ¿Cierto? Creo que es momento de irnos. Nos vemos. Dame la caja también. Ten cuidado, por favor. Llámame. Lo haré, cariño, lo haré. Anda. Nos vemos. Adiós, nos vemos. Adiós. ¿A dónde van? Sí, diga. La ley, hola. Habla Sebnem, la madre de Pelinzu. Hay algo importante de lo que me gustaría hablarte. ¿Crees que me puedas dar diez minutos? Te lo ruego, por favor. Buenos días. Buenas tardes. Pase. Te agradezco mucho por tu tiempo. Primero que nada, quiero disculparme por lo que mi hija te hizo. Eres una buena persona porque aceptaste verme después de todo eso. ¿Qué sucede? Tú entraste a nuestras vidas, pero Onur iba a casarse con mi hija. Ella sufrió mucho por eso. Estuvo en depresión y le tomó un tiempo reponerse. Pero como puedes imaginarte, se volvió a deprimir cuando terminó con el hombre que siempre amó. Por favor, señora, créame que mi vida también ha cambiado. He vivido lo mismo que Pelinzu, señora. Me he sentido igual que ella, pero no por esa razón le hago daño a los demás. Es cierto, pero una cosa pasó tras otra. Primero la dejaron, su bota se canceló. Mi esposo se fue a la quiebra. Él casi muere. Estábamos heridas emocionalmente. Y ella llevó hacia ti esa furia. Lo lamento mucho. Mire, de verdad intento comprender a Pelinzu. Y no le dije nada a Onur de lo que ella me dijo el día en que iba a realizarse mi boda. Supongo que por eso está usted aquí, señora. Puede estar segura de que no le diré nada a Onur, porque quiero dejar esto atrás y olvidarme del pasado. Yo también. Mejor comenzar desde cero. ¿Tiene algo más que decir? En realidad, tengo un gran favor que pedirte. Pelinzu aceptó que Onur y tú se casaran. Espero sean felices, pero lo que motiva a mi hija es su trabajo. No se lo quiten, ¿de acuerdo? Al menos hasta que tengamos nuestro propio negocio. Necesito ese favor, es muy importante. Pero eso no está en mis manos, señora. Tú eres madre y me entiendes. Espero que haya algo que puedas hacer. Es muy importante, por favor. Bien, voy a intentarlo, no se preocupe. Te lo agradezco. Buen día. Que tenga buen día. Hola, amor. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, trabajando. ¿Y tú? Bien, en la compañía, trabajando. Eh, ¿quieres almorzar conmigo? Oh, es que estoy sola en la florería. Ah, qué suerte, mi madre llegó. De acuerdo, entonces pasaré por ti. Está bien, hasta luego. Espérate, ayudaré. No, ¿cómo crees que vas a ayudarme con esto, Lale? Está bien. ¿Sabes dónde está Energiz? ¿Dónde está Nilufer? Eh, está en... Fueron a dejar una gran cantidad de paquetes. Ah, no recuerdo el nombre. Ah, ¿aquí? Es que no sé quién la dejó aquí. ¿No? Hasta hicieron una invitación. Nos gustaría verte en la gran inauguración de la Galería de Autos Cuñados. Se las dieron a todos, pero a mí no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de cuñados? ¿Por qué le puso Galería Cuñados, niña? Cuñados. Curthulú seguramente está saliendo con tu hermana de nuevo, pero no entiendo el porqué de cuñados. No, no creo que sea eso. Se aprovecha de tu hermana. Hace que la pobre Inesia de Nilufer trabaje todo el día por poco dinero. Ya lo sabes, te pido que no lo niegues. Ah, escucha, ella fue a ayudarle. Entiende que es el padre de su pequeña. Y además todo fue planeado, ¿verdad? ¿Cómo iban a irse si no hubiera ido a la subasta? Respóndeme, hija. Ay, ese hombre siempre quiere todo gratis. Tranquila. Le pagará a mi hermana, Nilufer me lo dijo. Es el trato que hicieron. Ay, por favor, Lale. Así es. Hace un instante fueron a comprar las cosas. Tal vez su negocio funcione, ¿no lo crees? Hija, yo realmente quiero, pero no tengo esperanzas en él. Pero mi hermana sí. Sí, sé que eso hace. Esperará una vida como hice con tu padre. Esperé años para que mi esposo por fin me entendiera, me recordara y me amara, para que volviera a casa y las viera. Pero recibí tristeza y lágrimas. Nada más que eso. Por eso no quiero que ella sufra. Ojalá que su vida esté llena de felicidad. Sí, ojalá. Escucha, quiero pedirte que por favor no le digas nada a mi hermana. Mira, me pidieron que no te dijera nada. Además, Onuri y yo asistiremos. Yo las cuidaré. Pero, ¿por qué no vienes? ¡Anímate! Ay, no, gracias. No quiero llegar tan lejos. Yo no confío en esos hombres. No confío en Kurtuluz. Tú vigílalo de cerca. Está bien. No te enfades. Ya me voy. Tenemos muchos pendientes. Y yo perdiendo el tiempo. ¡Suscríbete al canal!